Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen... ¿Quién sabe usted? Porque la verdad no sabemos en qué momento del día, en qué día de la semana, en qué semana o en qué instante del año que ya está transcurriendo nos esté escuchando Ya nos estamos encontrando en el 2022 Aunque no lo parezca, esto ya es enero En esta mesa no estamos dos De hecho somos cuatro porque nuestro diseñador está con nosotros, pero somos tres porque hay invitado Tenemos invitado, pero antes que cualquier otra cosa Voy a presentar a mi amigo, a mi colega, el fantástico, maravilloso, Dinamita Café Alejandro ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Saúl? Me encuentro bien aquí, contento porque a mi izquierda está el chismosito De Paquito y pues contento por la cena navideña amigo y el fin de año, estuvo muy bueno el cierre No lo imagino, no lo imagino Así es amigo, pero estoy contento porque una vez más hay invitado Chan, chan, chan Así es como usted lo acaba de escuchar Además, es la primera invitada que viene a hablarnos de algo que no nos habíamos puesto a tocar En ya, pues casi temporada y media, ¿verdad? Así es amigo, y sobre todo creo que es un tema importante para los que, bueno, los estudiantes Que buscan trabajo o que recién están saliendo de la cama Pues yo digo que cualquier persona, ¿verdad? Bueno, sí también Así es Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada La primera vez que viene aquí a la Kelarre, Dios quiera, como señora, Dios quiera Que venga más veces para que nos comparta de su saber Ella es la primera psicóloga organizacional que ha venido a nuestro programa Ella es Margarita Contreras ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo estás? Muy bien chicos, encantada de estar aquí con ustedes, nerviosa Pero encantada de estar aquí con ustedes Feliz año nuevo, que les estén pasando muy bien Y pues bueno, aquí, listo para platicarles Perfecto pues, híjole Margarita Tú eres la primera, ¿qué decís ser la primera psicóloga organizacional de invitada? Importante Vas a padrinar esa área de la psicología Que la verdad yo no tengo, a mí ese don yo no lo tengo Yo duré tres meses de reclutador y me mandaron a chingar a mi madre Porque evidentemente no tenía las capacidades, las herramientas La verdad lo agradecí porque ahí descubrí que eso no era lo mío A lo mejor a Alejandro le muestras una parte que puede ser explotado No lo sé Yo creo que sí, porque los primeros meses como reclutador La verdad sí, explotó mucho Sí, es pesado Es una cosa horripilante Pero también incluso para el que está del otro lado del escritorio Porque se dicen tantas cosas, se dicen tantos mitos al respecto de qué sucede dentro de un proceso de reclutamiento Y a veces solo hay que comenzar por la primera parte La primera pieza de pan, el currículum El currículum, así es Y, permítame que te interrumpa tantito Margarita Porque eres la primera, entonces hay que leer tu propio currículum Ah, sí, claro Así es Alejandro, rifate su currículum, por favor Claro que sí La invitada es la licenciada Margarita Contreras Licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica de México Con un diplomado en Recursos Humanos Ha tomado algunos cursos, como el de la NOM 035 Comunicación Efectiva en el Trabajo Aprender a Aprender en los Centros de Trabajo Y también ha tomado algún curso sobre reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo Ay, se cortó tantito por ahí, creo que me faltó la presentación Tengo 10 años de experiencia ya en el área organizacional ¿10 años de experiencia? 10 años ¡Santa verdad! Algo muy importante y... Remarcable, o sea, sí, es una trayectoria enorme Sí, ya Sí, 10 años Así es Además que es sabido que el trabajo del psicólogo organizacional como reclutador Es mucho, muy pesado O sea, sí, sí tiene ahí sus tejes Bueno, es que también tiene que ver con la personalidad de cada uno Pero 10 años son un buen trabajo Pues mira, cuando te gusta tu trabajo es bonito Es bonito, es muy hermoso A mí la psicología me gusta mucho Este, en todas sus áreas Y en la organizacional es fantástico Estar ahí como tal en la empresa Ver el área de operaciones En donde están haciendo, este, pues, empaquetando Etiquetando, etiquetando Cuando salen los choferes y es reparto Entonces, cuando ves a todo el personal y a todos los colaboradores Es algo muy bonito de estar ahí con ellos Ahí es donde me doy cuenta que me diste un cachetadón Porque la neta no, a mí no me gustaba ser reclutador ¿Y dos? Sí, no, o sea, tú sí Tienes un amor ahí muy particular Sí Me lo platicas y la verdad a mí no me venía un pelo ¿A ti, Alejandro? ¿Te llama la atención? ¿Qué te digo, amigo? Desde que yo entré a la carrera Nos decían que nos iban a salir de hambre Y una salvación Era meternos a psicología organizacional A mí me gusta mucho la clínica Entonces, a mí, desde que siempre hablamos como Con los compañeros y así Por ser clínico, bromeo mucho Con que ir a una institución Es venderle todo el mundo al diablo, ¿no? Pero creo que es una parte muy bonita Las veces que hicimos en la escuela prácticas Se me hizo algo muy importante, muy interesante Y sobre todo que se Hoy en día no se le da como una importancia Al psicólogo Porque dentro Bueno, ya nos platicarán un poquito más, Margarita Pero luego hay muchos psicólogos Que los ponen a hacer otras cosas Que no son de psicología O que no pueden hacer como su campo Y hay otros contadores Haciendo el trabajo del psicólogo También en las empresas Pero creo que es muy importante Y sobre todo ahora que está esta nueva Norma, ¿no? En la que ya las empresas Se exigen esta parte Bueno, no, 035 Pues vamos a platicarles muchachos Y yo espero cambiar su idea Su perspectiva En el área organizacional Perfecto ¿Qué les parece? Muy bien Pues entonces comencemos Capítulo número 32 La llave al mundo laboral Elaboremos tu CB Antes de que entremos así de golpe Me gustaría preguntarte ¿Te acuerdas cómo hiciste tu primer CB? Sí ¿Nos puedes contar tu experiencia? Todo feo Era una hoja en Word Entonces En ese tiempo Pues yo hice mi servicio social En una fundación Que me dio la oportunidad De girarle un poquito más Hacia la clínica Y en tanto a la organizacional También porque llevaba dos partes ¿No? Podía entrar como de Escucha Coterapeuta En las terapias Y adicional Tenía que hacer una labor en recepción El tema de Este De llevar la agenda De recibir a las personas Que iban llegando para su Que iban a realizar también En servicios sociales Entonces darles el curso de inducción Explicarles las áreas Y entonces Hoy en día puedo ver Que podía girar yo Mi currículum Hacia las dos áreas Pero Mi gravísimo error Fue Juntar las dos en uno solo En donde entonces Pues yo bien emocionada Con tal de llenar un currículum Pues le puse Hacía cosas en recepción Hacía temas de inducción Capacitación Daba cursos Y también era Coterapeuta Y hice talleres Y entonces yo Pensaba que era un montón De cosas en mi currículum ¿No? Ajá Y fui a un montón De entrevistas Y pues me batearon En todas ¿No? Ah, porque Le pusiste demasiadas Sí Mamá, yo entendí Por qué también Me batearon No puede ser ¿Por qué no me diste antes? Mamá, se pasó Se pasó Perdón Y ahí entiendo Que pues Yo era Ni una Ni otra ¿No? O sea Era mitad De cada una Y pues las empresas Lo que están buscando Es que les hables De lo organizacional ¿No? Entonces yo como empresa Ahora que ya estoy Del otro lado Puedo decir Pues está muy padre Que tú seas Psicólogo Que des terapias Que tengas cursos Y cosas Pero yo soy ¿No? A mí no me sirve tanto A mí no me sirve tanto Ok Y entonces pues Mi currículum No estaba tan completo Porque tenía de chile De moli y pozole Entonces hoy en día Comprendo Que pues ahí Lo que yo podía hacer Era elaborar Un currículum Hacia el área clínica Y elaborar Un currículum Hacia el área organizacional Ok Es Es Creo que yo Un primer este Un primer gran puede Para el novato Que va a pedir trabajo Porque sí es cierto Así es Me voy a tomar un montón El quererle agregar Yo pensaba también Al principio Era como No Le voy a agregar Un chingo de cosas Una de esas Tiene que pegar Como cuando hace un examen De todas Una de estas Tiene que pegar Alguien le va Le va a llamar la atención Y pues no Así es Es como cuando tú Como mujer Te vistes Para ir a una fiesta Y de pronto Hay quienes dicen Que te pones aretes Te pones una cadenita Te pones broche Te pones Veinte mil cosas En el cabello Y entonces te dicen Ay ya nada Nada más te faltó Colgarte hasta el perico ¿No? Ok Entonces lejos de verte bien Pues te ves mal Ya se ve Se ve demasiado Así es Además de que Este Dijiste Solo era una hoja de gordo Sí O sea que el diseño También importa Así es Es muy importante Hoy en día Pues bueno Ya estamos Estamos un poquito Un poquito más avanzados Estamos hablando Que pues eso fue Hace diez años Yo como pude Hice mi currículo Pero pues ahorita Ya existen Este programas Canva es uno de ellos En donde ya vienen Unas plantillas Predeterminadas Y tú ahí nada más Llenas la información Ok Entonces Este Puedes buscarlo En Google Y pues ahí te pueden bajar Algunas plantillas ya Para descargar Y que tú hagas tu currículo Ok La pregunta aquí es ¿Qué le voy a poner Al currículo? Sí Después de esta apertura Con esta anécdota Que nos dice Sí es cierto ¿Cuál es el primer paso? A ver aquí Llévanos de la mano Por favor Margaret Tómanos de la mano Y llévanos por este camino Sinuoso Que es El armar Este Tu currículo ¿Cuál es lo primero Que tendría que preguntarme? Ok Pues mira Para empezar Te voy a explicar Lo que es El otro lado de la moneda A ver El proceso de reclutamiento Y selección Entonces Como empresa ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se hace? Pues se abre una vacante Inmediatamente Esta vacante Pues se postula En las bolsas de trabajo Llámese CompuTrabajo OCC Boomerang Indeed LinkedIn Entonces Subes tu vacante ¿No? Ok Ok Después Pues esperas A que se empiecen a postular Lluvia de currículos O sea Tú no los buscas Ellos vienen a ti Ellos vienen a mí Es que ese es el reclutamiento Reclutamiento y selección Se divide en dos partes Reclutamiento es hacer llegar gente Ok Entonces ¿De dónde voy a sacar yo a la gente? Lluvia de currículums Llegan Y el siguiente proceso Ya es la selección Que es cuando ya los llamas a una entrevista Y das como todo el proceso ¿No? Ok Pero aquí algo muy importante Es Lo primero que pasa Cuando llega un currículo Entonces te voy a dar unos datos estadísticos Ah, por favor Gracias Eres así Sí, claro De datos Por cada vacante Se postulan entre 250 y 300 candidatos Ya me estás rompiendo el corazón ¿Sabes tú cuánta competencia tienes? Mucho Es un chingo Un montón Ajá Pues simplemente las personas que ahorita están por graduarse Si ya se graduaron Volteen a ver en su generación ¿Cuántos se titularon? Ya son como ¿Qué serán? 100 carnal ¿Cuántos carnales te aventaste? ¿O se van a titular en tu generación? ¿Quién sabe? Bueno, se gradúan Espero que valga Pues por lo menos serán unos 100 Pues mira Si estás hablando de a lo mejor Unam, Poli, este, Guam Pues salen como 100 por carrera Ok Si no es que por 7 Ah, sí, sí Entonces múltiplicales ahora Por Iztacalas, Capotzalco, Xochimilco Y todas las alcaldías En donde tenga sede esta universidad Hijo de No, la neta yo no me dan los números Pero pues así más o menos Que serán como 1.500 Sí Por generación O sea, voy contra 1.500 de carnales Así es Ok Y para una vacante se postulan Entre 250 y 300 candidatos O sea, solo tengo El 1% Menos del 1%, sí No, menos, ¿no? El 0.2 El 0.00 De probabilidades Por ciento de probabilidad Ok Así es Entonces ahora vamos a imaginar Que estás en tu casa Un fin de semana Eh, quieres ver una peli Ok Y entonces pues tienes Netflix Amazon Prime Lo que tú quieras Ok Entonces aproximadamente ¿Cuánto tiempo le dedicas A ver la lista de películas? Híjole, yo soy bien concienzudo Yo sí me echo Hasta media hora ¿Sí? ¿Tú Alejandro? ¿O tú eres a ver que eres así? Sí Ya tengo que ir A ver Pero yo sí tengo claro Como que quiero Entonces yo busco más específicamente Tal vez Puedo no metarlo tanto Meto un código No sé si es como drama O terror O cierta serie Como de las que ya he visto Supongo No sé Entonces es más fácil Ya pues de ahí Diez minutos fácil O menos Diez minutos O menos Ok Así es Algo parecido Sucede aquí Es decir Como reclutador Entramos A la bolsa de trabajo Ya postulé mi vacante Y dice Tienes trescientos candidatos postulados ¿Y te quieres ir para atrás? Entonces Pues ¿En qué momento Te vas a ejecutar Esos trescientos currículos? Entonces Básicamente Entre siete Y diez segundos El reclutador Le presta atención A un currículo No manches No manches Que ya me estoy empezando A enojar con los reclutadores Sí Es que está muy gaurrón Es un poquito el tiempo Sí Pues es que como reclutador ¿En qué momento Ves a los trescientos candidatos? O veo Selecciono Más bien O recluto Selecciono O al ahí se va a decir Mari Sí Casi Ya estoy viendo Dónde fallé Dónde lastimeramente fallé yo Como reclutador Ok Entonces Entre siete Y diez segundos En donde entonces La pregunta aquí es ¿Cómo le voy a hacer Para llamar la atención Del reclutador En esos siete segundos Que me está prestando De su atención? Híjole Tengo que hacer algo ahí Mi currículum Tiene que llamar la atención Algo tiene que tener que diga Oh mira Me voy a detener a ver Este currículum Exacto Solamente si el currículum Llama la atención Entonces pues se le dedica tiempo A ver la experiencia Cuáles son sus habilidades Y es cuando entonces Se cita a una entrevista Ok Pero mientras el currículum Si no llama la atención A la primera Y el que sigue Y el que sigue Y el que sigue Y pasó En cinco segundos En cinco segundos Ya va lista La línea delgada Entretenida Son de siete a diez segundos Bueno eso para que Apenas vean tu currículum Así es Todavía falta más Pero a mí me queda una duda ¿No? Porque en esto de llamar la atención O sea La primera En esta Es Hay un buen diseño Un puente de colores Porque lo he visto Cuando le hicimos Esto en práctica De repente veía gente Que le metía mucho color O ya le metía Algunos dibujitos O algo así Entonces no sé si A eso se refiere también Parte de llamar la atención O es algo también Más puntual Más sutil Más sutil Pues mira Eso va a depender De tu carrera De tu especialidad ¿No? Entonces ahorita Lo vamos a ir viendo Más a detalle ¿Cómo lo vamos a ir diseñando? Y pues para empezar ¿Qué es currículum vital? Por su significado En latín Es carrera de la vida Ok Y se abrevia Se ve Entonces Carrera de la vida Entonces Que consiste En una hoja En donde básicamente Tú vas a redactar O vas a poner Un pequeño resumen De toda tu carrera laboral Oh Entonces Ahora que ya sabemos Que es currículum Que ya sabemos Que necesitamos Llamar la atención Vamos a ver Cómo le vamos a hacer Ok A ver por favor Sí Ya Sácanos de esta De esta asfixia De Ay ¿Cómo no? Es que está muy Siete Diez segundos Así es Y entonces El primer paso Es el autoconocimiento Ok Básicamente Por ejemplo ¿Tú Saúl Cómo conquistaste tu esposa? Muy simple A ver ¿Visó la presencia? Ay ¿Qué incluía tu presencia? Ah pues Soy un tipo alt Mido un ochenta Y cinco Soy blanco De ojos Verde-azules ¿Qué con eso Fue más que eso? Es blanco Bueno pues Soy güerito Y pues realmente Este Pues la conocí En la época En la que Me vestía Más formalmente Porque pues Realmente Solía tener que usar Este Un poco de De traje y corbata Así es Así es Yo digo que Eso es mi Agradar Mi personalidad Claro Muy bien Y fíjate Acabas de De comentarlo Tú te conoces Y sabes Que cuáles son Tus atributos Más bonitos Entonces Los destacas Y seguramente Investigabas Ahí a qué hora Salía Y pasabas Por ahí Dos, tres Vuelta Te dabas En cuenta De ella Para llamar La atención Perfecto Entonces Precisamente Va eso El autoconocimiento Te tienes que conocer A ti mismo Para poder venderte Porque eso es básicamente Lo que estamos haciendo Nos estamos vendiendo Ok Entonces Te tienes que conocer A ti mismo Para poder venderte Como para destacar Tus atributos Y decir Aquí estoy Mírenme Chequen esto De lo que se están perdiendo Ok Muy bien Muy bien Y entonces Pues aquí hay algunas Preguntas Para contestar Primero que nada ¿Cuál es mi objetivo laboral? A corto, mediano Y largo plazo ¿Qué tan lejos? A ver ¿A qué se refiere Con mi objetivo? Mi objetivo es Por ejemplo A lo mejor Si ahorita yo estoy saliendo De la carrera Estoy por titularme Vamos a decir Vamos a agarrar A Alejandro De ejemplo Ah A Alejandro Puede ser El que está Ya más Él está en esa En esa parte Cuéntanos ¿Cuál sería tu objetivo? Pónsela sencilla Corte plazo Pues primero A corto plazo Sería Encontrar un espacio De trabajo En el que nos permita Ganar experiencia A lo mejor ahorita No tanto estaría buscando Un gran salario Solamente que nos permita Ganar experiencia En el clínico Así es Y luego ¿Cuál sería tu objetivo A mediano Y a largo plazo? Pues a mediano plazo Sería que con esa experiencia O esa Buscar algo mejor Otro trabajo Que me permitiera Generar mayor ingreso Para estar en una maestría Y a largo plazo Bueno ya De alguna manera Esos trabajos Que me dieran pauta Para especializarme en mí Y ya yo empecé a independizarnos Como tú eres el clínico Pues ya trabajar En la práctica privada Muy bien Porque el objetivo Es algo que te marca Hacia dónde seguir Te marca una línea Ok Entonces Si yo sé cuál es mi objetivo A corto plazo Pues me enfoco en esa vacante O me enfoco O por lo menos Empiezo A elaborar un perfil De qué vacante Es lo que yo voy a estar buscando Ok La otra pregunta sería ¿En dónde me gustaría trabajar? ¿En qué puesto? ¿En qué área? ¿Organización? ¿Te gustaría elaborar? Incluso dice Zona geográfica Zona geográfica O sea, yo no tengo problema Con irme a vivir a otro estado Así es Precisamente ¿Sabes qué pasa? Que la zona geográfica Sí es importante Porque Cuando Si alguna vez ustedes Han entrado A una bolsa de trabajo OCC Etcétera Etcétera Entonces Primero que nada Vas a colocar el nombre De la vacante Y luego te dice ¿En qué zona estás buscando? Que ahí te viene En todos los estados Y después delimitados Por alcaldías ¿No? Si es la Ciudad de México Incluso Hasta en el momento De buscar la vacante O el trabajo Que yo estoy buscando Hay que poner atención Porque luego yo tengo Yo tengo vacantes Y en la Ciudad de México Y se posulan De Monterrey O de Veracruz Entonces Pues Eso más bien Digo A lo mejor Tuviste la vacante Si te gustó Y está padre Pero pues también Tienes que ver En dónde está Incluso aquí En la Ciudad de México Por ejemplo Ahorita Bueno Yo vivo en Escapotzalco ¿No? Y entonces Voy a ver Cuáles son Mis alcaldías Aledañas Miguel Hidalgo Gustavo Amadero Tlanepanto A lo mejor Un poquito El Estado de México Y la Cuauhtémoc ¿No? Entonces En esas alcaldías Es en donde yo Más o menos Voy a estar buscando Trabajo Porque no me voy a poner A buscar en Xochimilco En donde hago tres horas A menos De que esté dispuesta A invertirle Tres horas De mi tiempo Tres idas De Tres horas de ida Y tres horas De regreso A ese trabajo Ok Entonces Hay que tener cuidado Hay por ejemplo Tengo una duda Si toman en cuenta A lo mejor Alguien que va Tres horas Que puede decir Le toman tres horas Y a esta persona Pues le toma menos tiempo Si es mejor preferente Alguien que le tome menos tiempo Por si lo requerimos O es también Ese es un mito A lo mejor No, sí Sí se toma muy en cuenta Ok ¿Por qué? Porque aquí hay muchas cuestiones Primero que nada Está el tiempo Entonces Cuando llegan candidatos Que hacen Tres horas O más de dos horas Para En su recorrido Hacia el trabajo Yo lo que hago Es regresarme A ver a sus trabajos Anteriores Y les pregunto Bueno, este trabajo ¿En cuánto tiempo te quedaba? ¿En cuánto tiempo llegabas? Y así me decía Dos, tres horas Pues sí aguanta, ¿no? Bueno Sí la aguanta Pero si ves Que hacía veinte minutos Media hora Cuarenta minutos Y ahora Quiere aventarse tres horas A veces la desesperación Te lleva A tomar esas decisiones Ok ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Te va a terminar Tronando la distancia Oh Y otra cosa que influye Pues es el dinero Sí Por ejemplo Los que vienen del Estado de México Que sabemos que es un poquito más caro Que aquí en la ciudad Pues a lo mejor toman dos, tres transportes Y ya Le invierten un poco más En donde entonces Lo que están ganando Versus lo que están gastando Pues ya no les conviene Sí, pues sí Es en donde entonces te dicen No, ya no me salí Ya no me dio Ya no me dio Entonces pues en lugar de tronarte tú solito Pues ¿Por qué no te haces la pregunta? ¿De qué tan dispuesto estás? A hacerte tres horas de distancia Hacia ese trabajo Ok La siguiente pregunta es ¿Cuándo me gustaría comenzar a trabajar? Eso de plano mamá Sí Tendría que hacérmela Si es importante Sí, porque luego Luego por el de inmediato ¿Qué llega a decir? Mañana mismo Mañana mismo Eso es muy delicioso No les marca así Ay, no es que es No, por ejemplo A lo mejor en diciembre, ¿no? Es que es diciembre Espere que se acabe el año Sí soy, sí soy Sí soy De inmediato Mañana mismo Ay, es que mañana no puedo Ya, ya me es difícil Ya me es difícil Así es Entonces ¿Cuándo quieres empezar? Ok Entonces Para empezar a postularte Y que no vayas a salir Bueno A quedar así Entonces La siguiente es ¿A cuánto ascienden mis gastos? ¿Y cuánto me gustaría ganar? ¿Se han hecho alguna vez alguna pregunta? Pues yo siempre lo he dicho Pero hasta apenas que Vi gastos Y dice Como Pues No, que la mayoría de la gente Ah, caray ¿Por qué no me alcanza? Y de repente ya vi Y pues vi que mis gastos Hacen día en NASA Que ganaba Entonces No, ya necesito un trabajo Y hasta Esto de la vida De adultos y pues Y eso encareció Esto nunca Así es Entonces Porque a veces Pues estamos dispuestos A aceptar el sueldo Que nos están dando Y a lo mejor No nos damos cuenta Que incluso es Menos de lo que nosotros gastamos Ok Y aquí van todas estas preguntas Que tú solito Te vas a tronar ¿Sale? Porque si entras A algún trabajo Y a lo mejor Si te aceptaron Pasaste el proceso Estás trabajando Y todo Y de pronto No duras en el trabajo Porque ya te cansaste De viajar las tres horas Porque no estás percibiendo Lo suficiente Como para solventar Tus gastos Porque a lo mejor No estás en el área Que tú quieres Por eso es importante Preguntarse ¿En qué área Quiero trabajar yo? Ok A mí Y no aceptar un trabajo De sí Porque sí Sí, pues sí Ahí está mi primera respuesta Así es ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues a los tres meses Voy a renunciar Y entonces Así me voy Es como una cadenita Y así me voy Buscando trabajos Y trabajos En donde solo Duro tres meses Y esto a la larga Pues te va a afectar En el tema De la estabilidad Ok Entonces Hay que conocerse A uno mismo El autoconocimiento Que los podcast Escuchas Para comenzar A buscar Qué es lo que quieras Ok Muy bien Así es Luego ¿Cuál sería Dirías tú El paso dos El paso dos Conoce tus competencias Y áreas de oportunidad A ver ¿A qué te refieres Con competencias? ¿Mi competencia? Competencias Definición Son aquellas habilidades Capacidades Y conocimientos Que una persona Tiene para cumplir Eficientemente Determinada tarea O sea Tus habilidades Es que es conjunto De habilidades Y conocimientos Ok En lo que soy bueno Por ejemplo Tú dijiste Ay Yo tengo piel clara Soy alto Mis ojos Los resalto Estas son tus competencias Ahora que si tú dices Ay Yo tengo facilidad De palabra Yo soy romanticón Y quizá le regalaste Una carta Algo así A tu novia Ya Eso ya La conquistaste Esas son tus competencias Ok Y ¿Sabes qué es un área De oportunidad Alejandro? Pues Si tú no soy un placo Podría ser una Que todavía Aquí tiene toda la razón Del mundo No voy a ser una de verdad Pero bueno Déjalo Ese ejemplo Aunque tienes razón No, pero es que No podría decir Ser un área De oportunidad Porque supone Que es algo Con lo que tú Podrías mejorar Si Michael Jackson Pudo Porque tú Chingados No Es una competencia Ser muy Bueno Convierte Sí, es una competencia Es la área de oportunidad Yo entiendo que es Una habilidad A lo mejor Que no está del todo Desarrollada Que a lo mejor Aún justo No eres competente No dominas No tienes Segundo Justo Como tan Pues No sé Tú no lo tienes así Tan Tan desarrollado Así Justo Y sabes Que es lo que pasa Que a veces En entrevista Pues ya les preguntamos ¿Cuáles son tus áreas De oportunidad? Y entonces me dicen Yo soy muy buena En Excel Soy muy buena En inglés Y entonces A lo mejor El término De áreas de oportunidad No lo tienen Como que no lo comprenden Ok Entonces áreas de oportunidad Es como la manera bonita De llamarle A tus defectos Ahí también hay un tema Porque yo recuerdo Cuando me entrevistaron Para una Para un servicio Bueno Para un servicio social Me preguntaban Justo esta parte Y dije No sé La reconozco Pero no sé Si decirlas Como tal Mejor que otras Más maquilladas Porque puede ser Un O sea Me puedo cometer El que yo solito Entonces Sí Eso fíjate Que eso tiene un punto Porque también Puedo decirle Me da la oportunidad Sinceramente ¿No? A lo mejor Porque muchos te preguntan Actualmente ¿Y sabes trabajar en equipo? ¿Qué tal si digo? Ah pues Es nada más trabajar Solo Pero pues Si me adapto En equipo Puede ser una área De oportunidad Y yo luego Cuando pensaba Dije Hijo No sé si Es mejor decir Que si se trabaja En equipo O sea Si me adapto O si decirlo Como Pues sí que es una área De oportunidad Tal vez me cuesta algo Porque justo No sé si Donde Hasta donde Puedes decir Como esta parte Porque te puedes meter Tú solito el pie Aunque necesariamente No No es que seas O no sea una área De oportunidad No lo sé Así es Y ahorita lo vamos a hacer Lo ver en las cosas Que no hay que hacer En un currículo Ok Pero bueno Un área de oportunidad Es igual Conjunto de habilidades O destrezas Ligadas a contextos Como metas Que pueden ser desarrollados Para llegar a esos objetivos O sea Área de oportunidad La manera bonita De decirle defectos ¿No? O sea Mi defecto Son mis modos Yo tengo un área de oportunidad Que claramente me han dicho Mis queridos compañeros De podcast Al diseñador le encanta Y la verdad Me gusta que me lo diga Sí La verdad lo disfruto Lo disfruto ¿Qué es? Mis pinches modos Sí Porque Soy Soy muy poco paciente Eso trae Eso me da Mis modos No son a veces Los más adecuados No tengo mucha paciencia Y este Entonces ¿Qué más digo? Desde la universidad Entonces Que con tu mirada Lo dices todo Exacto La mirada Amatadora Así es Sí Justo Y no solo es Ese término de ahora En general Justo Grabábamos Con este Isaac Que es el que nos platicaba A la vez Cosada de discapacidad Y le decía Alejandro Cuando Saúl dice Te quede bien Y te sonría Corre Solo corre Entonces Sí Por ahí creo que tú La votaste Con la mirada Activadora de Saúl La mirada Activadora de Saúl Porque Con la mirada Te dice todo Así es Ese es mi área De oportunidad Ok Entonces Pues bueno ¿A qué va esto Del autoconocimiento? Conócete a ti mismo Ok Conócete a ti Para que puedas Plasmarlo ahora En una hoja Ok ¿Vale? Entonces Ya te conociste a ti Ya contestaste esas preguntas Ya tienes claro Qué es lo que estás buscando Ahora Cómo lo voy a plasmar En una hoja Y voy a llamar la atención Ok Eso es el currículum Vamos a ver Cómo le vamos a hacer Y primero que nada Les voy a platicar De las cosas Que no se deben de hacer A la hora De elaborar un currículum Ok Y primero que nada Yo mi gravísimo error Fue presentar un currículum En Word En blanco y negro Ok Definitivamente no Pues porque no llamas La atención Ponle por ahí Un colorcito Y precisamente Alejandro me preguntaba Por ejemplo Unos le ponen Muñequitos Otros le ponen No sé Otro color Otros le ponen Figuritas Pues esto va más bien Ligado a la carrera ¿No? Ok Por ejemplo El currículum De un diseñador gráfico Pues yo lo esperaría Que viniera Con una mayor presentación ¿No? Que viniera A lo mejor Con colores combinados Que viniera Con algunas ilustraciones A diferencia De a lo mejor Algún currículum Y los que he visto Que son como Un poquito más planos Son los de los arquitectos Ok Los ingenieros Entonces Sí Son blancos Y este Y ahí nada más Esos sí son Como en un Word Ok Y este Y le colocan Toda su experiencia Y demás Y así Y sí Bueno Varias veces me tocó Este Echarle por ahí Una manita de gato A sus currículums Ok Y A lo mejor Alguna persona De ventas Podría ponerle Un colorcito rojo Que pues bueno Sabemos que el color rojo Es como el tema De la agresividad Y no el tema De violencia Sino agresividad De pues voy a imponer Yo mi autoridad ¿No? Ok ¿Cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a convencerlos? Para poderles vender Mi producto O sea que ¿Cuál crees tú? O sea el color Hasta en el color Varía de De carrera a carrera? Sí Puede variar Puede variar Y dependiendo De De la carrera Pues hay que echarle Un poquito más Como de estilo ¿No? Pero de entrada Con que le pongas Un color Que llame la atención Porque eso es lo que Buscamos en primera instancia Ya déjate tú A lo mejor De los colores Que significa Y que hace ¿No? Ok Pero con que llame la atención Ya con eso la hiciste Ya Ya la hiciste Muy bien Entonces Incluso Este Hay ahora Un poquito Para que se vea Más sofisticado Más actualizado Puedes ponerle ahí Un código QR Y a lo mejor No sé Tienes una página De Facebook De Instagram Si eres diseñador gráfico Para su portafolio Sí Para su portafolio Si eres algún arquitecto Pues alguna liga Que lo lleve A ver su portafolio Ok Así es Y entonces Así es como lo puedes Complementar El diseño ¿No? Ok El siguiente error Es tener un currículum Muy extenso O muy corto Oh Aquí va de los dos ¿No? Entonces Puede haber personas Que ya tienen mucha experiencia 15, 20 años de experiencia En donde entonces Pues ya tienen un currículum Muy largo De tres, cuatro hojas Pues a veces También se hace como Un poquito tedioso En qué momento Si le dedicas Siete segundos Tú dime Si siete segundos Le van a dar Para ver las cuatro hojas Pues no Entonces es como resumir Si tu experiencia Es extensa Pues vamos a resumirlo A una Máximo dos hojas Ok Entonces O por el contrario Si a lo mejor Tienes un currículum Muy corto Que voy saliendo A apenas De la universidad A lo mejor No tengo como que Tanta experiencia Y pues Nada más Le puse Ahí Este No sé Una actividad Pues se va a ver Muy pobre Por otro lado ¿No? Ok Mi recomendación Aquí sería Que si tienen El currículum Muy corto Pues a lo mejor Lo puedan complementar Con algún taller Poner mi servicio social Es una idea Prácticas profesionales Sí Y entonces Ahí sí le echas Un poquito más De verbo Y le describes Yo hacía tal cosa Y actividades Y para hacerlo Un poquito más extenso Y que no se vea Tan corto Ok Ahí entran Si impartiste talleres Si desarrollaste Algún curso Si a lo mejor Recibiste alguna capacitación Entonces Todo eso Es lo que tú puedes poner En este currículum Que puede ser corto Ok Muy bien Así es Y Alejandro El otro error Es mentir Creo que yo he mentido A verbo En cuanto a pensara La jefa que tenía Hacía algo Que decía Dice No Nunca Nunca mientas De nada Ni en tu currículum Ni cuando ves Las referencias Sé muy Claro y concreto Sí Porque luego Hay veces Que a lo mejor Duraste tres meses En un trabajo Y le pusiste Ay duré un año Pero no te das cuenta Que tu constancia Dice que estuviste Tres meses Y si ya pasaste Todo tu proceso De selección Pues al final del día Te van a pedir Tus cartas O constancias laborales Y ahí viene Que estuviste Tres meses Nada más Y ya te van a echar Para atrás Por chismoso Y mientras Tú ya perdiste Tiempo Ok Entonces Mentir En cuestión De cuánto tiempo Estuviste en los trabajos En cuestión De tus habilidades Porque incluso A lo mejor Si tú le pones Ah yo tengo Veinte mil cursos Entonces te van a pedir Tu constancia Ok Puede ser que te pida Alguna constancia O hay incluso Algunas entrevistas Que si te hacen pruebas Por ejemplo Por ejemplo Tú le pones No sé En Excel Por ejemplo Te puedes dar cuenta Si una persona Conoce o no Conoce Excel Cuando le preguntas Qué nivel de Excel ¿Qué nivel de Excel Tienes ¿No? Básico Yo básico Intermedio avanzado Ok Entonces Cuando una persona Te dice Yo tengo avanzado En Excel Quiere decir Que pues a lo mejor No conoce Si quiere Excel Porque hay macros Tablas dinámicas Hay quienes Por ejemplo En Excel avanzado Y es persona Que sabe hacer macros No tengo idea De que se Que ya las desarrolla Entonces Pues aquí Si ves el currículo Pues te das cuenta De si lo conoce o no Oh Entonces A lo mejor Si una persona Te dice avanzado Pues a lo mejor Es que no le has cargado Bien un poquito más A todo lo que abarca Excel Ok Entonces En la mentira Siempre te van a cachar ¿No? Siempre Tema siguiente Siete Vueltas de ortografía Ok Que eso también Está muy cabrón ¿No? Digo Con lo que hay Como para no ser mentir Sí Sí, ¿no? Porque pues ya La misma computadora Te tira un parote Para que no haya Ese tipo de cosas Sí Pero Vieras que sí Todavía hay muchísimas Faltas de ortografía Simplemente en el buscado Hay quienes buscan Trabajo con V Ok Entonces pues a la hora De si yo busco Trabajo con V Pues muy difícilmente Voy a encontrar Alguna vacante ¿No? Ok Sí, pues sí Entonces Bueno Aparte de la ortografía Hay un tema Hay un tema muy interesante Saúl Fíjate A ver Cuando yo Subo mi vacante A determinada Bolsa de trabajo Hay algo que se llaman Palabras clave Ok Entonces Yo escribo mi vacante La redacto Y escribo palabras clave Y A lo mejor Saúl se postula Y entonces Mi bolsa de trabajo Me dice El candidato Saúl Tiene un 80% De compatibilidad Con tu vacante ¿Cómo lo hizo? Por las palabras clave Porque busca Dentro de tu currículum Esas palabras clave De mi vacante Que yo describí Oh Entonces Ahí la importancia De la ortografía Claro Porque si lo escribes mal Pues no Pues no Y entonces Hay quienes dicen Si te llega A mencionar El buscador De Tiene el 5% De compatibilidad Tiene el 20 30 40 Así Y así te va manejando En donde entonces Pues si quieres hacer Como reclutador Un mejor filtro O uno más rápido Pues empiezas Por los que Tienen el 80 90% De compatibilidad Ok Entonces De ahí el tema De la ortografía Oh Y La otra cosa Que no debes de hacer Es Colocar un email O fotografía Informal Híjole Como sea No puedo salir Acá todo sensual Y mandando un besito No Bueno Depende de que Vacante estás buscando Es que Fíjate Eso si me parecía Muy grueso Porque de repente Tanto en el tiempo Que trabajé Como reclutador Como cuando trabajé Porque trabajé Un tiempo en una papelería Y ahí ves mucho El de que vas a imprimir Tus currículum De repente Veías Que eran fotos Como de A ver De verdad Esto es como Para una Este Para un currículum O me encantaban los Ay yo era coleccionista De 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 correos Sí Porque a ver Unos que eran así Bien de No te creo Que pusiste esto Unos que te ponen Pantera Sexy Y un bajo Sí No Cosas de ese estilo Que era de verdad Es neta Que me estás poniendo Este currículum Spider-Man Ah sí Este correo Chaps Sí Bueno Digo el de Spider-Man Igual A lo mejor Todavía pasa Pero una Pandera sexy Había uno Que se llamaba Elmorenazo No sé qué Arroba Hotmail Sí Había uno Así que me acuerdo De ese Pues tan solo Bueno no Porque este Voy a Voy a ventanear Ahí a alguien Pero Sí De repente Hasta Los maestros Que de repente Te mandaban Unos correos Que era como De Oiga maestro No tendría que Mejor Saler Institucional Ajá No Pero ok Sí Y también Es Bueno aquí El tip Que les puedo dar Es elaborar Un currículum Fácil Perdón Un correo Fácil Por ejemplo Mi correo Es M Guión Bajo Contreras Guión Bajo Cruz Que es la Inicial de mi nombre Y mis apellidos Porque luego hay personas Que le ponen STK RZW Guión Bajo 22 31 42 ¿No? Entonces Pues a lo mejor Sí Tu currículum Pues llamó la atención Y dijimos Ay Es muy bueno Este candidato Lo voy a llamar O lo voy a contactar Y de pronto A lo mejor En el tema De escribir Pues porque TK SRZ Así Pues Se te fue una letra Ya no le llegó El correo O hay veces Que ya está en proceso Y le mandas Las clásicas Pruebas psicométricas Y a lo mejor Por teléfono Le dices Sí A ver Díctame tu correo Y te empieza A dictar STK 22 54 Guión Bajo 32 Se te fue una letra Entonces Pues Ya no le llegó Entonces Es más fácil Si pones un correo Pues se acuerda Tu nombre ¿No? Ok Pues por ejemplo Yo si quiero contactar A Saúl Entonces Pues ya Lo mejor Si el correo De Saúl Lleva sus apellidos Pues ya me fijo Ya en su currículum Y ya sé Cómo se escribe Y lo puedo contactar Ok Entonces También Tiene mucho que ver El email Ok Ok Y en la fotografía Pues bueno Si hoy en día Ya es más permitido Tomate por De pronto una selfie Pero Pues así Pero no abusemos Pero no abusemos tampoco Ok Muy bien Eh Si me ha pasado Que luego Este La mandan Incluso algunas personas Eh Una vez Fue Chistoso Y feo A la vez Porque Estaba reclutando Un Entrenador Para un gym Entonces Pues bueno Lo que le pedíamos Era Este Que fuera Al instituto A la empresa Y que Pues les desarrollara Cursos E ejercicios Bueno Unas rutinas ¿No? Entonces Un señor En su desesperación Entonces Me manda Una La foto De él En chones Musculoso Así Entonces De pronto Dices Oh por Dios Entonces Que buen paquete Trae ahí Solo que no era La adecuada Entonces Pues bueno Ya ahí Te imaginas ¿No? Ajá O sea También Hay que ver Este Que fotografía Voy a estar Enfriando ¿No? Ok Entonces Pues bueno Que no te Esco Porque aparte El instituto Para el que yo Lo estaba Buscando Era como Un poquito De sí Guardar Como el tema De El porte Y aparte Era un poquito Como religioso De este aspecto Y no No Pues es que Eso era cosa Del diablo ¿Sabes? Pues sí Claro Claro Ok Ok Entonces No tener Otro error Es no tener Los datos De contacto Actualizados Ok De pronto Si marcas Y que te cortaron El internet Te cortaron La línea Y que ese teléfono Ya está ocupado Ya lo quitaron Y pues no hay Como tema De cómo Contactar Al candidato Y se me han pasado Veinte mil veces Que lo quieres buscar Y le llamas A su casa Y no contestan A lo mejor Incluso te dicen Que el número Que usted Eh Quiere marcar Ya no se encuentra Que está pagado Si no tiene Y luego tampoco Tenía un buen Correo electrónico Me marcaba error Entonces pues no hubo Como manera De localizarlos Y yo podría agregar Otra Es acerca De Tu formación Académica Ok Hoy en día Las empresas Ya no preguntan Tanto De en dónde Estudiaste El kinder La primaria Secundaria Preparatoria ¿No? Entonces Adicional De que eso Te quita Espacio En tu currículum Y si estamos Hablando De que Debes De ser Una hoja Que sea El resumen Pues entonces Lo que necesitamos Es espacio Entonces Ya no nos Interesa mucho En dónde Estudiaste De la primaria Patito feliz Tal cual Así ¿No? Entonces Pues más bien Enfócate Al último grado De estudios Y en dónde Y papas Y ya Hasta ahí Está Ok Así es Ya acercándonos Al evidente final Por favor ¿Cuáles son las cosas Que sí debo poner? Cosas que sí Debes poner En el título Colocarle Tu grado De estudios Ok Ejemplo Licenciado En psicología Ingeniero Civil Ingeniero Arquitecto Diseñador Gráfico Hasta arriba Ya no le pongas Currículum Vital Porque ya sabemos Que es ¿No? Entonces Ya no le pongas Currículum Vital En lugar de eso Pues pone Licenciado En gastronomía ¿No? Por ejemplo Maestro Maestro Doctor Doctor Lo que tú Tu título Ahí se lo vas a colocar Hasta arriba Es como cuando Vendes un producto Pues lo primero Que está ahí Es el nombre De qué se está vendiendo ¿No? Ok Entonces Ponle tu título No le pongas En grande Tu nombre Pues porque No va a importar Te llames Como te llames Lo que más bien importa Es qué título tienes ¿No? Qué chingados eres ¿No? Así es Exactamente Después Es destacar Los cursos Que tienes Si tienes Cursos Diplomados Talleres Si has hecho Este Algo en portafolio Pues ahí lo vas a colocar Una liga Para que te lleve Alguna red social Que tengas En donde puedas Mostrar tu trabajo Entonces Todo eso Hay que destacarlo Ok ¿Qué más? Destaca Las habilidades Entonces Habilidades Pueden ser Facilidad de palabra Trabajo bajo presión Este Y debes De poder sustentarlo ¿Sale? Porque eso es lo que te va Luego vamos a ver El tema de la entrevista Saúl Ajá Sí Entonces Este Si tú quieres Hacemos un Una segunda parte De este capítulo Que viene el tema De la entrevista ¿No? Sí No Porque eso también Es otro Una cosa O sea es que Sí Tal cual Como nos lo estás contando Esta es la El primer paso Justo antes De lo bueno Así es Porque creo yo Que una de las preguntas Que a veces O que en realidad Cualquiera Cuando se enfrenta A buscar su primer trabajo Es ¿Y qué haces en la entrevista? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? ¿Qué hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué ven? ¿Qué observan? Incluso Los obvios Disque trucos Para querer Como burlar Al reclutador Pero pues que a lo mejor En realidad Pues no existen Bueno Pues no se pierdan En el próximo capítulo Sí Por favor Claro que sí Así es Vas a venir a sacar La secuela también Por favor Y vamos a redactar Un buen objetivo laboral Que como me comentabas Alejandro Me dicen Yo quiero aprender Yo quiero Este Conocer cosas nuevas Pero pues ¿Qué crees? Que a la empresa No le va a importar mucho Qué es lo que quieren aprender Sino que vas a hacer tú Entonces Más bien Te podemos Recomendar Una de más Mira Para que Vamos a salvar Alejandro ¿Sale? Ajá Entonces es Hay que redactar Un buen objetivo laboral ¿Qué voy a ofrecerle Yo a la empresa? Puede ser Yo le ofrezo Pregúntaselo directo Por favor Alejandro ¿Tú qué vas a ofrecer A la empresa? ¿Qué le vas a ofrecer A una empresa? Bueno Es que supongo Que de la área clínica Entonces supongo Que le ofrecería Mis conocimientos En la área clínica Que le puedan afectar Para Llevar a cabo Un acompañamiento Psicológico A los usuarios Que requieran Servicio Te convenció ¿Verdad que ella suena Diferente? Así dice Yo quiero aprender Yo quiero Vete a la escuela Aquí estamos buscando Trabajo Pues casi Casi O sea Es lo mismo Pero le das la vuelta Ok Entonces yo quiero Aportar mi energía Mis ganas Y mi entusiasmo Para lograr Las metas De la empresa Y en base a esto Pues seguir adquiriendo Experiencia Y bla 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 ¿No? Entonces pero Pues más bien Cámbiasela ¿Qué es lo que te ofreces A la empresa? Y este Que si te soy sincera Básicamente como reclutador Yo O Nos enfocamos En ver las actividades Más que el objetivo laboral Ok O sea Si tenemos siete segundos Cinco segundos Lo que yo voy a voltear a ver Primero va a ser su estabilidad Este Si duró cierto tiempo Cuánto tiempo ha durado Entre sus empleos Después voy a ver sus Sus actividades ¿Qué de esas actividades Va a venir Este O tiene De lo que yo estoy buscando Y ya después Hasta que llega la entrevista Es cuando vemos El objetivo laboral ¿No? Ok Pero pues para que puedas Ya llevar redactado Tu objetivo laboral Básicamente pues ¿Qué le estás ofreciendo Tú a la empresa? Ok Ok Imagínate Que pues así como Conquistaste A tu novias aún Quieras decirle Ah no Pues es que yo quiero salir contigo Quiero hacer esto Y quiero No sé Irme a vivir juntos Y quiero lograr esto ¿No? Ajá Y pues a lo mejor Si te la compra Pero Si tú llegas Y le dices Oye yo te ofrezco Salir al cine Yo te ofrezco Ponerte una casa Mantener Ya se va a convencer Ay Que bonito Ok Y entonces A lo mejor Tu novia va a decir Ay pues es alto Pues claro Sí Este Ajá Ya va a estar Blanco Blah Blah Y me ofrece Aparte de todo Este Invitarme al cine Ponerme una casa Que ya no trabaje Híjole Yo estaría encantado ¿Qué tal? Pues ya se oye Más bonito Y más convincente ¿No? Ok Perfecto Así es Y entonces Una vez que te citan A entrevista Pues el tema es Llevar una vestimenta Formal Y llevar más De un currículo Impreso Más o menos Tres Sí Sí Porque luego hay veces Que te llaman a entrevista Y De pronto A lo mejor Pasas la primera entrevista Que es con recursos humanos Y Luego pasarías A una entrevista técnica Que es ya con la persona Encargada del área Y luego ya Pasarías a una tercera Entrevista Que es ya con dirección general ¿No? Ok Entonces Por si las moscas Por si las moscas Si te va súper bien Y te pasan a una entrevista Luego hay veces Que si te dicen Por ejemplo Ah Me encantó tu currículo Te voy a pasar Con el encargado del área ¿No? Entonces pues que tú ya tengas Que darle un currículum A recursos humanos Si pasas la entrevista Tienes otro currículum Que darle al encargado del área Y así sucesivamente En donde De manera De que cada quien Pueda tener tu currículum Impresion Pueda tomar sus notas Ahí Libremente Perfecto Híjole Margarita Que capítulo Tan tremendo ¿Cómo ves? Son Creo que son Aunque pareciera ser Que son cosas Muy sencillas En realidad Marcan la diferencia Marcan mucho la diferencia Porque igual te digo Hoy en día Ya hay un montón De plantillas Muchísimas plantillas Que ya vienen predeterminadas En donde nada más Puedes ingresar tu información Pero el punto también es ¿Qué información voy a ingresar? ¿Qué es lo que le voy a poner? ¿Qué le voy a poner ahí? Perfecto Así es Híjole Entonces pues a iniciar Con todo el año Saúl Con ya un currículum Bien hecho Y con todo el éxito Del mundo Para el que ande En busca de trabajo Pues Alejandro Échate las redes Claro que sí Saúl Recuerden Estamos En Facebook En Instagram En Youtube Como la que la repodcast Estamos en Las plataformas De podcast Como Spotify A ver podcast Y algunas otras Recuerden Compartir Suscribirse Y pues comentar Así es Incluso Este Una de las cosas Para si usted Tiene dudas Al respecto De su currículum Y está interesado En que le ayuden Con 10 años de experiencia A pulir Lo que muy probablemente Está mal Pueden brindarnos Este O pueden pedir Los datos De Margarita A través de nuestra página Ella con gusto Se verá En esta parte De Asesoramiento Porque ella se encarga También mucho De esta parte Asesorar Para poder Tener éxito Y pues ahí Y verse Contigo A ver Qué es lo que le falta Qué es lo que Lo que No está funcionando Bien Acuérdense Nosotros Este Les damos sus datos Para que se pongan En contacto con ella Y ella se encarga De dar este tipo De asesoramiento A las personas Finalmente Ya para acercarnos Al cierre Este Igual Un querido besote A nuestro Querido diseñador Al maestro Al mago Al doctor En diseño gráfico Paquito Ibarra Recuerden Pueden observar Más ampliamente Todo su trabajo A través de De Instagram Todo él Se lo rifa A pincel Con sus tecnologías Pero es Viene de su cabecita Loca Un abrazote Siempre para él Y Pues Margarita Sin más que decirte Muy agradecidos Porque Seas nuestra primera Psicóloga Organizacional Que nos vienes a platicar De un tema muy importante Y que al final del día Pues como Nos lo compartió Este Paquito Es la llave Para el primer paso Al mundo laboral Así es Ahorita que está empezando El año Por ahí a lo mejor Varios de nosotros Nos comimos una uvita Dedicamos hacia el tema Del trabajo Pues esta es la oportunidad Así es ¿Algo más que quieras agregar? No, no, no Pues a sus órdenes Temas de entrevistas No sé A lo mejor Quisiéramos hacer Una segunda parte Porque todavía Hay muchísimo más Temas de entrevista Las pruebas Psicométricas Entrevista técnica Ok Entonces Este Hay todavía Muchas cosas más Aparte del currículum El currículum Es solamente la llave Como bien lo comentabas ¿No? Entonces ¿Cómo llamo yo la atención Para que volten a verme? Muy bien Pues Margarita ya para Cerrar este capítulo Ya sabes Tenemos aquí la tradición De una frase de cierre Échatela Muy bien De todos los conocimientos Posibles El más sabio Y útil Es conocerse a sí mismo De William Shakespeare Ahí lo tienen Ahí lo tienen Queridos podcast Cuchas Autoconozcanse Autopregúntense Margarita Ya estás en la sí Ni siquiera vamos a pasar A la siguiente temporada Más adelante Vas a regresar Gracias por escucharnos Recuerden Todos los martes A partir de la medianoche Que tengan un excelente Lo que sea Nos seguimos Escuchando Hasta la próxima Bye Bye